¿Qué es la salvación de Granada? Rápidamente nos hemos puesto a trabajar y creo que sinceramente hemos acertado la lección del entrenador. Creo que Lucas es un entrenador con mucha experiencia, es un entrenador de la casa, es un entrenador que se integra a nada. Y desde aquí también quiero agradecerle y darle las gracias porque sé que es una decisión difícil, pero la verdad que me motivó mucho verle la seguridad cuando hablamos y decirme que él aceptaba el reto y la verdad que es un reto importante. Por supuesto que sí, que podríamos hacer un ejercicio de autocrítica y me considero responsable y culpable en determinadas decisiones, pero creo que no es el momento de hacer la autocrítica. Ahora mismo lo que tenemos que pensar, única y exclusivamente, es en sacar esto adelante, aceptar las críticas, por supuesto que las acepto y pido disculpas si las tengo que pedir, pero no quiero perder energía en pensar ahora lo que he hecho mal, porque ya lo sé. Ahora quiero pensar lo que debemos de hacer bien para mejorar, para crecer y para intentar conseguir el objetivo. Bueno, yo creo que se ha juntado todo un poco. La verdad es que las cosas no empezaron bien. Tengo que decir que es verdad que es difícil como entrenador llegar a un equipo y un equipo sin jugadores, que es lo más importante. Entonces entiendo la situación, pero sí que es verdad que cada día que pasaba era más difícil. Era más difícil la convivencia, era más difícil el día a día, incluso para los jugadores. Entonces yo sinceramente creo que hemos tomado la mejor decisión, buscar otro camino y entiendo que este camino a día de hoy va a ser mejor. Yo creo que no es el momento ahora mismo de hablar de esto. Diciembre quedan dos meses. Yo creo que lo más importante ahora mismo es pensar en el presente y el presente es sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tenemos. Si llevan aquí un mes y muchos de ellos ni eso, lo importante yo creo a día de hoy es estar con los jugadores, confiar en ellos, recobrar la autoestima que la tienen por los suelos, pero no solamente ellos. Yo creo que también nosotros, que para nosotros también es duro. También es duro estas situaciones. Pero sinceramente cada día que pasa estamos más convencidos de que podemos sacarlo. Y bueno, hoy yo he hablado con la plantilla, nos hemos reunido, hemos estado 20 minutos hablando y sinceramente hoy he encontrado el convencimiento de que lo vamos a sacar. Entonces lo más importante es llegar a diciembre y en diciembre ya veremos qué es lo que toca. ¡Gracias!